Era muy importante decirlo, el trabajo que se va a desarrollar estos dos días es un trabajo en la libertad que da la posibilidad de la academia de una universidad pública. Pero queremos muy en particular agradecerle al Instituto Ciudad del Movimiento, tanto a su delegada general en su sede en París, a Mirela Péñule, que nos acompaña después de un largo viaje, como también a su coordinación latinoamericana que está representada por Andrés Bortadaray, que le agradecemos mucho, acaba de llegar, no ha dormido, pero es cuando mejor habla, por eso lo sometimos a esa tortura. De verdad les agradecemos muchísimo. El Instituto, que es una organización global, actúa en prácticamente todo el mundo, como nos lo van a explicar, con seres en Shanghái, en París, en América Latina, y con un trabajo planetario. Ha tenido una intensa relación de cooperación con la UAM, una muy fuerte relación de cooperación con la UAM. Es una institución de una gran solvencia científica, que está tanto en los temas de frontera, como en los temas que tienen que ver con la cotidianidad de la gente, y en eso nos identificamos mucho como universidad. Por eso les agradecemos mucho que estén con nosotros en este coloquio internacional que lleva por título cómo ocurren, es decir, cómo ocurren las políticas públicas en materia de movilidad. De hecho, este es uno de los temas que a lo largo del tiempo el Instituto ha seguido. Bueno, esta es una oportunidad de poderlo retomar, de poder seguir, porque no solo en México, sino en toda América Latina, es un tema de gran importancia. Mirela Penn-Miller nos va a explicar los principales focos de interés del IBM. Yo ya les comentaba cuáles son algunos de ellos, ella lo hará con toda calma, y esto es de gran importancia que lo conozcamos. Pero lo que sí es importante decirles a ustedes, es que el énfasis que vamos a dar en esta reunión es poder entender cómo es que se dan las políticas públicas en materia de movilidad. Cuando en México tenemos una perspectiva de tres años y medio más de gobierno, cuando se han cancelado algunos de los principales proyectos de movilidad, dadas las circunstancias económicas, el pensar muy bien las políticas públicas en materia de movilidad se vuelve crucial. Por eso nuestra reflexión va a ser respecto a temas más de fondo, más largos, de mayor trascendencia, me atrevaría yo a decir. Por ejemplo, a lo largo de estos días, lo que vamos a hacer fundamentalmente es discutir e intercambiar puntos de vista, más que sentar posiciones tajantes y iniciar un proceso de discusión que esperamos siga en el largo del tiempo. Muy bien. Le vamos a pedir, nos haga a favor la rectora de la unidad Xochimilco de dirigirnos un mensaje y hacer la inauguración oficial de este evento. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a nuestros invitados que vienen de otras provincias, de otras instituciones. Bienvenidos a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Bienvenidos todas, todos los alumnos, muchos estudiantes aquí, lo cual me da muchísimo gusto. Voy a ser muy breve en respecto a que ustedes tendrían que estar iniciando el coloquio. Solamente quisiera subrayar que, como bien decía Bernardo, desde la Universidad Pública se puede, se debe, tenemos el compromiso de trabajar en la academia en torno a la problemática social. y, muy particularmente, tenemos la libertad de discutir, analizar y proponer modificaciones, en su caso, en la política pública. En este caso, de la zona metropolitana, de las zonas metropolitanas, por el caso del transporte y movilidad. Pero, en muchos aspectos, en este y en otros, hemos estado trabajando desde esta unidad, de manera muy comprometida, en aspectos que tienen que ver con las políticas públicas que afectan a determinados grupos sociales o a grandes grupos sociales. Me parece que este tema es de fundamental importancia, que tiene, la importancia radica, no solamente en que representa problemáticas actuales, sino que tenemos que ver el futuro de este tipo de problemas y sus posibles soluciones. A todos nos afecta, todos tenemos cosas que decir, como ciudadanos, como usuarios, pero es una gran satisfacción que estén aquí reunidos los expertos en esta materia que pueden aportar elementos para que estas políticas públicas sean retroalimentadas. Yo los felicito, las felicito a todos. Felicito, bueno, Bernardo, dio las gracias a todos, pero nadie le ha dado las gracias a él. Yo le doy las gracias a Bernardo por este gran esfuerzo. Él está trabajando desde hace mucho tiempo, con mucho compromiso en esta temática, condenando el observatorio que ustedes conocen muy bien, y bueno, en este momento, la realización de este coloquio tan importante. Bienvenidos todos y les agradezco mucho su presencia. Y si nos ponemos de pie para inaugurar el evento. El 11 de febrero de 2015, a las 10.35.40, damos por inaugurado el coloquio internacional ¿Cómo corren las políticas públicas urbanas en materia de nobilidad? Muchas gracias, mucho éxito en sus actividades y bienvenidos. Si nos hacen favor de sentarse, muchas gracias. Antes de pasarle el micrófono a la diputada presidenta de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien va a saludar muy rápidamente. Es importante comentarles a ustedes que se está transmitiendo este coloquio internacional a distintas universidades de las principales metrópolis del país, de manera muy importante la de Guadalajara, pero también al sistema de los colegios de la frontera norte, que hoy tiene metrópolis muy importantes, ¿verdad?, en la vecindad con los Estados Unidos, incluso metrópolis multinacionales. Y ello nos da mucho gusto, vamos a procurar mantener un intercambio con ellos a lo largo del evento. Y para el día de mañana o para más tarde, hay un link que está en las tarjetas que ustedes tienen en donde podemos estar en contacto. Por favor, diputada. Gracias, Bernardo. Buenos días a todos y a todos. Para mí es nuevamente muy grato estar en esta casa abierta al tiempo nuevamente, compartiendo y sobre todo adquiriendo grandes experiencias con expertos. Para mí es un honor también estar en este presidio con gente que se distingue por la trayectoria, por las aportaciones que realiza. También quiero dar una cálida bienvenida a nuestros ponentes que van a, el día de hoy, mostrar sobre todo en algunas políticas públicas en la cuestión de la movilidad. La intervención de la Asamblea Legislativa, en lo particular en la Comisión de Movilidad, Transporte y Realidad, es importantísima porque, como todos ustedes saben, muy recientemente se aprobó en la Asamblea Legislativa la Novia Movilidad, en la cual nosotros tenemos retos, tenemos perspectivas, pero también tenemos sobre todo la gran tarea de conjuntar acciones, de conjuntar políticas públicas que se ajusten a las necesidades reales que tenemos actualmente los capitales en esta grande urbe, en la cual nosotros tendremos que estar redireccionando, reordenando todas las cuestiones que en la actualidad son complejas y que de repente conocemos todos que en la movilidad hay una crisis muy fuerte en todos los sectores y que es importante que ahora que logramos, a través de la ley que se reconociera la movilidad como un derecho humano, pues podemos efectivamente garantizar que todos los ciudadanos, en la forma que tú tengas para poder trasladarte, puedas contar con los instrumentos, con los mecanismos que hagan efectiva, sobre todo esa movilidad para todos, reitero, es un gran reto, pero para nosotros es muy importante contar con la experiencia de los grandes expertos que se han dedicado por años a este tipo de análisis, de estudios y de diagnósticos porque nos van a permitir también conocer qué le hace falta a esa ley de movilidad, la ley no es perfecta, tiende a ser perfectible y solo su aplicación cotidiana nos va a dar las bases para poder nosotros saber qué es lo que tenemos que modificar, en dónde tenemos que estar adicionando, pero sobre todo lo más importante es que no nos podamos perder de vista en que todas las políticas públicas que se tiendan a implementar, tanto con todos los sectores y principalmente con los académicos, que son los que traen los estudios, que son las bases para la implementación de cualquier proyecto, que podamos realmente lograr que la movilidad en el Distrito Federal signifique desarrollo para todas y para todos. Muchas gracias por la intervención. Maestro Francisco Irigoyen Castillo, queremos agradecerle muchísimo el apoyo invaluable, quien si su concurso no sería posible este evento. Muchísimas gracias. El apoyo ha sido no solo en esta ocasión, sino en el año que... El apoyo es muy importante mencionar. A veces las iniciativas universitarias se vuelven de muy largo plazo. Así que con el apoyo institucional ha podido darse un gusto en diferentes... Muchas gracias por ese apoyo. Igual que los compañeros que se deben de estar con muchos brazos, por ese apoyo, evaluarles el nuevo que van de la Vestora de la Ciudad. Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar con los trabajos. o vamos a querer laroja. En orden en que estara considerada, nos hará el honor de su intervención el director de la Comisión de Ciencias de la Ciencia de la Ciencia, el presidente del ministro Francisco de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia, el señor López, su doctora López. Muchísimas gracias a todos, a todos los presentes. Particularmente, me permito saludar al honorable presidente y a sus integrantes, agradeciendo a todos profundamente su presencia. Hoy nos reunimos, como ya se ha enunciado, a dialogar, a hacer un coloquio de carácter internacional para revisar cómo corren las políticas urbanas en materia de movilidad. Yo diría que lo tendríamos que hacer, claro, lo podemos hacer de muchas maneras, pero en esta ocasión nos llena de orgullo que pueda hacerse a través de las acciones y formas de organización que ha aportado el Observatorio Metropolitano de Transporte y Movilidad, nuestra queridísima institución, Juan Xochimilco, con la dirección atinadísima del doctor Bernardo Navarro. En este sentido, y otra de las variables que alientan las acciones universitarias, nos dicen, en primera instancia, y ya se ha dicho, lo reitero, se hacen porque nuestra institución tiene un compromiso de orden social, es el siempre ulterior a aquello inmediato en la academia, y que nos lleva a entender que la condición de vínculo es fundamental para nuestra institución. El carácter público de nuestra institución le compromete y solo y solo puede hacerse universidad pública vinculada con la comunidad y con la sociedad y por derivación con todos los procesos que se involucran ahí. Particularmente creo que nuestra institución ha entendido que el vínculo con determinados sectores, particularmente el productivo, el de orden social, pero fundamentalmente el de orden gubernamental, permiten de alguna manera coordinar esfuerzos para que las responsabilidades sociales se curan de la mejor de las maneras. Pero también reconocer que en nuestro papel, el hecho de que lo podamos hacer los universitarios en común acuerdo con las instancias de gobierno, diría yo que dado que somos interdisciplinarios, tenemos la posibilidad de que aquellas acciones lleven o conlleven una cuota de valor agregado que no es común que se dé en todos los procesos de reordenamiento sociales. Y en este sentido, este coloquio pretende ofertar de la mejor de las maneras el carácter integral de que estamos revestidos en esta vocación de servicio comunitario. Habría que entender que la movilidad, como ya bien sesgozó la ciudadana diputada, va más allá de solo el rubro que parece amparar las condiciones de las dinámicas sociales. Parece que tiene que ver mucho con cuestiones que hasta integran la condición humana, como ya lo ha establecido ya. Y entonces el coloquio cobra una dimensión distinta, me parece a mí. No solo se va a referir a la movilidad como participación de todos, es decir, agentes y ciudadanía, sino que va también a hacer las consideraciones teórico-metodológicas, que nos refieran a las fases en donde todos los procesos de producción y reproducción sociales se dan, circulación y distribución, pero también con los agentes y ciudadanos que participan en ello. Diría entonces que a partir de esta premisa, el tema de la movilidad es un tema de cultura ciudadana, es decir, de asimilar no solo el entendimiento que tengamos de estas problemáticas, sino asimilarlas componiendo parte de nuestro comportamiento social. La conducta social, la forma de relacionarnos entre nosotros, hará y validará que eso, de reiterarse en sus dinámicas cotidianas, hagamos cultura. La cultura es aquello que ya se comprende de haberse entendido, primero entendemos y luego comprendemos, cuando ya lo hacemos propio. De eso se trata. Y me parece que esta es una oportunidad idónea, porque se presenta articulando tres niveles, me parece, de los cuales derivarían las condiciones tópicas que van a alentar las participaciones de los distintos integrantes del propio coloquio. En un primer nivel tendríamos la articulación del carácter internacional que el Estado del Arte en materia de política de desarrollo urbano para la movilidad se está dando y en secuencia tendríamos la aproximación que en América Latina se tiene, es decir, hay un orden pues, metodológico en el planteamiento de los alcances de lo que aquí se plantea. Recuerdo las aproximaciones que yo mismo tuve en alguna oportunidad en las ciudades de Curitiba, Brasil, y en la de Bogotá, que llegó un momento en que se constituyeron de alguna manera en modelos o patrones para ser observados y analizados en ese sentido análogo que a todas las universidades del mundo debería interesarnos. Y cerraríamos esta secuencia de aproximaciones en lo que sucede de manera local. En Ciudad de México, a este nivel que tendría que tener como función relevar estas experiencias de orden internacional y locales, habría que agregar que el coloquio se interesa por la redefinición, la reconstitución o reconstrucción histórico-lógica del propio concepto de movilidad, que ya se adelantó muy bien en esa condición humana que podría estar expresada en el marco normativo, que será el parámetro para que las intervenciones conceptuales tengan sentido en aquello que nos interesa a nosotros, la posibilidad de en realidad ser aplicables las políticas. Y luego hay un tercer nivel en donde podríamos suponer que en la relación entre lo que implica aplicar políticas como un saber hacer en lo particular, tendría que ir hermanado de la lectura que hagamos de todas las formas de transformación que la materia de movilidad ya nos está implicando en la actualidad. El resultado de esa interacción entre formas de tecnología y las transformaciones que con ellos se obtienen nos van a dar una suerte de técnico, un saber hacer que deberá instrumentarse y creo yo revisarse a través de ahora sí de la condición tópica en donde creo que habría los siguientes niveles y temas a tratarse. Uno, que necesariamente tendrá que ver con estrategias de actualización y modernización del servicio, y pues obvio no podemos soslayar ni posponer la revisión de este carácter estratégico de lo que significa hoy la movilidad, dado que atraviesa, horizontaliza todas las prácticas sociales, pero no sólo por la concepción, sino por las responsabilidades implicadas frente al desarrollo que eso tiene. Un segundo tema me parece que podría ser aquel que nos diga de manera directa frente a las evidencias de las capacidades instaladas, es decir, de infraestructura y equipamiento que hoy contamos en nuestra ciudad y a partir de ello de las experiencias y cómo han utilizado esta infraestructura quienes lo hayan hecho. Es decir, empezar a derivar de ahí indicadores claros de eficacia y eficiencia para que las propias políticas públicas encuentren marco, diríamos, de cotejo en su propio desarrollo y evolución. También tendríamos algún otro tema que yo diría que podría estar implicando lo que llamaría competencias operativas, en donde es una necesidad concreta que el desarrollo equilibrado y coordinado de las modalidades del transporte pueda resolverse de manera sistémica. que provoca para ver la problemática que algunas cuáles se han realizado. cuestiones y algunas instancias del transporte podrían tener el día de hoy respecto de algunas líneas que tenemos en la ciudad. Me parece que la preocupación va más allá de hacer mella en alguna de estas cosas porque además probablemente no sea en rigor el tema universitario. Pero sí el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Diría que en esta estructura tópica y ligado a los tres niveles que acabo de exponer y otros más que aquí se tendrán que revisar. Tendríamos las premisas para que en una ciudad con cuatro y medio millones de automóviles, de los cuales solo un quinto se ocupa para el transporte público, o bien en una ciudad donde el 30 o 40% del tiempo equivalente del jornal se utiliza solo para transportarse, con las implicaciones que esto tiene en términos de relación social, me parece que hacen de este coloquio toda su oportunidad y su pertinencia y le darán consistencia y congruencia a la acción universitaria hermanada con la acción gubernamental. Me parece pues que estamos en una magnífica oportunidad como instituciones relacionadas con otras, todas juntas, todos juntos nosotros, de revisar un tema de amplísima relevancia social que nos compromete también a todos. En este sentido me congratulo de haber participado con todos ustedes en la elaboración de este coloquio. Enhorabuena a todos, tenemos una tarea muy grande que hacer para adelante. Muchas gracias. Se me olvidó comentarles que va la presentación del primer libro del observatorio que se hizo en coedición con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a través del CENFES, lo cual nos da mucho gusto y orgullo porque con ellos tenemos una relación de mucho tiempo. que nos comprometemos a regalárselos a los presentes. Hoy no se va a poder porque no tenemos tantos, pero sí se los vamos a regalar. Y que esperemos el inicio de un largo esfuerzo editorial que incluso este propio evento puede darse. Esa es la intención y la idea. Y mientras entramos en calor, como esa es nuestra función, vamos a entrar en materia. Y nos toca hacer la de abogados del diablo y hasta hacer la de provocadores. Y lo vamos a hacer. Miren, el grado de éxito de las políticas públicas en materia de movilidad depende, según la experiencia internacional, entre otros factores, pero en buena medida del impulso a la intermodalidad de la que habló el arquitecto. Es decir, de la promoción equilibrada y coordinada de las distintas alternativas de movilidad que existen en una ciudad, que hoy sin duda también incluyen la peatonal y la ciclista. No lo podemos soslayar. Como lo señala el subtítulo del libro Ganar la Calle, se trata de compartir sin dividir. Este es un reto muy grande, pero crucial, para que puedan operar las ciudades en la época de la globalización. Pero, y aquí está la cuestión en la que queremos llamar la atención de ustedes para poderlo discutir en estos dos días. Cuando menos en México, estamos teniendo un comportamiento que como figura podemos llamar esquizoide. Fíjense ustedes en los siguientes resultados de algunos indicadores del observatorio, que esa es nuestra misión y queremos compartir con ustedes. En el último medio siglo, México se ha urbanizado a mayor velocidad que el resto de los países que componen la OCDE. O sea, hemos tenido un crecimiento urbano muy significativo. Las cinco principales zonas metropolitanas de México concentran 40% de la población. Pero destacadamente, la zona metropolitana de la Ciudad de México concentra cerca de un cuarto de este total. Durante la última década, la tasa de motorización en México se ha duplicado, siendo de 20 vehículos por cada 100 personas. Pero, en nuestras grandes metrópolis, esta concentración es mucho más significativa. De acuerdo con informes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA, el armado de autos en el año de 2014, siendo que fue un año pésimo para el planeta, rompió el récord, registrándose una cifra de 3 millones y cuarto, más o menos, millones de autos. 3 millones 219 mil, exactamente. Pero, la AMIA nos avisa que en el futuro cercano, la cosa va a estar mejor para la ensambladora de automóviles. La producción y exportación de autos hechos en México va a ser espectacular, según esta asociación de armadoras, y se espera que llegue a 4 millones para el año 2017 y a 5 millones al 2020, y así van a ocupar su tasa de, perdón, su capacidad de producción. En una diapositiva que no les puedo pasar, porque la voy a presentar mañana, México ya está en el top 10 de producción de autos a nivel mundial. está empatado con, en el 2003 está empatada con Brasil, India, países emergentes muy dinámicos, pero probablemente México llegue al grupo de los 5 más grandes en los próximos años. Bueno, una cosa es lo que se produce en México y que se exporta que es significativo, pero lo que se queda en el mercado interno también es muy significativo. Fíjense ustedes, el año pasado se comercializaron en México 1.135.000 automóviles y esto fue una cantidad que superó a la de 2013 dos veces por arriba de la población. Es decir, el parque automotriz está creciendo en nuestras principales ciudades a mucho mayor ritmo que la propia población. Es muy probable, según la AMIA, que en el 2015 el ensamblaje de autos llegue a 3.5 millones de vehículos y este crecimiento sea tres veces mayor que el crecimiento de la economía y de la población. Dejo una pregunta para que la podamos seguir todos, contestar y que es muy significativa para el caso de países como México, como Brasil, como Argentina misma. ¿Podemos pensar en políticas públicas en materia de movilidad, inclusive en políticas públicas alternativas, cerrando los ojos a esta realidad del crecimiento explosivo de nuestra industria automotriz? ¿Qué lugar le tenemos que dar? ¿Qué espacio tiene en nuestra reflexión? Bueno, de eso se trata este seminario, de discutir temas, de discutirlos a fondo. Por supuesto, no los vamos a poder resolver, pero sí vamos a poder iniciar una reflexión. Lo importante es que los datos ahí están y son muy ilustrativos y podemos decir hasta cierto punto contundentes. Bueno, dicho eso, le pedimos por favor a la maestra Sandra Vazelis Roldán nos haga el favor de presentar la publicación Metrópoli y Movilidad. Ella es del Departamento de Tecnología y Producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y también es miembro del Observatorio de Transporte y Movilidad. Fue responsable de la elaboración del programa integral de transporte y vialidad del gobierno de la Ciudad de México 2006-2012. Programa, qué cosa rara, rarísima en México, se cumplió casi el 90% y no solo eso, el gobierno actual lo sigue llevando a cabo. Esa es una rareza muy grande en México. Normalmente los programas y los planes no se cumplen. Por favor, maestra, si nos hace favor. Sí. Gracias, doctor. Como vamos atrasados en el tiempo, le quiero agradecer al jefe de departamento de tecnología y producción y a la jefa de departamento de teoría y análisis han cedido el tiempo que iban a comentar del libro. Yo les voy a hacer rápidamente una explicación breve de lo que es el libro y lo que significa para nosotros. Entonces, solicitamos y agradecemos la comprensión de ustedes y de nuestros invitados para hacer brevemente este ejercicio. Es una publicación electrónica. Participan profesores e investigadores de aquí de la UAM de Xochimilco, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y participa el CENFES. Se concibe este libro electrónico a iniciativa del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana que tiene su sede como ustedes saben aquí en la División de Ciencias y Artes para el Diseño y de que tengo un momento para recordar hace un año anunciamos aquí en este mismo auditorio la puesta en marcha del observatorio. La universidad con la puesta en marcha del observatorio y el apoyo que nos está dando asume parte de las responsabilidades sociales que tiene y del reto que tiene el modelo de Xochimilco para analizar y proponer soluciones a problemas de la realidad. El observatorio tiene entre sus objetivos más importantes recopilar y resguardar fuentes documentales y estadísticas en temas de transporte y movilidad en el caso específico sobre todo en la Ciudad de México. También buscamos generar información de corte académico que sea sistemática y objetiva en los temas de referencia y también al final nos planteamos desarrollar una línea de publicaciones con el tema de movilidad y transporte. Es por eso un motivo de satisfacción para nosotros poder presentar este primer libro electrónico Metropolia y Movilidad. Se trata de la primera de una serie de publicaciones que queremos realizar en el observatorio y además es resultado de un trabajo más amplio de evaluación de políticas públicas de movilidad y transporte que estamos realizando en el observatorio. ¿Qué temas tiene en general el libro? Pues tiene algunas cuestiones de antecedentes, contexto y análisis de la planeación y políticas en años recientes. se presentan datos duros acerca de los principales resultados de las políticas de movilidad en el Distrito Federal. Se da cuenta también de los avances que en materia de capacitación y certificación de operadores ha logrado el CEMFES desde su fundación y se tratan otros temas muy importantes como los aspectos de género y movilidad y también como libro universitario contemplamos preocupaciones como la formación de profesionales de la planeación o el tema del diseño industrial donde se pueden hacer aportaciones importantes a la movilidad. Esos son los temas generales del libro. Menciono que se trata de resultados parciales de una investigación que estamos iniciando acerca de la evaluación de políticas de movilidad y nuevas tecnologías en la Ciudad de México no es el resultado de la investigación es un avance básico es el principio de este trabajo es un proyecto en el que participamos profesores investigadores del Departamento de Teoría y Análisis y el Departamento de Tecnología y Producción de aquí de la división y no puedo dejar de reconocer y agradecer al final al doctor Bernardo Navarro que es coordinador del observatorio y que es quien nos ha convocado además de a este foro a participar en este libro por supuesto a la maestra Rocío Mejía y al CENFES que es la instancia que se ha encargado del trabajo editorial y formación del texto muchas gracias y por supuesto la buena disposición del director de nuestra división a los jefes de nuestros departamentos por el apoyo que le han dado no solo al libro también al observatorio y al proyecto de investigación que estamos realizando finalmente reconocer y agradecer también a nuestros estudiantes que nos están apoyando en toda la labor logística y es una forma de participación adicional a la académica que están haciendo para este evento muchas gracias a los muchachos y a José Ramón que está coordinando me apuré mucho agradecemos no solo lo bueno de la presentación sino lo breve pasamos a nuestros conferencistas no sé qué orden quieran si primero Andrés o Mirel ok prefieres acá donde tú quieras ok muy bien señor director un costado tengo un bueno la Mirel Apel Müller es la delegada general o sea la mera mera en español de el Instituto Ciudad en Movimiento que como les comentábamos es una organización que opera a nivel global con sedes en Shanghai París Buenos Aires Sao Paulo entre otras ciudades pero ya no me acuerdo va muy rápido entonces son son muchas es una experta en los temas que ahora nos convocan y nos hará favor de hacer una primera presentación explicándonos el contenido de algunos de los trabajos más relevantes que ha desarrollado el IBM a través de una iniciativa que se llama la fábrica de movimiento como ustedes saben hoy en día una de las ideas de las imágenes predominantes de la ciudad de la globalización de la ciudad en época de globalización que es una fábrica de movimiento precisamente derivado de esta idea es esta iniciativa le agradecemos mucho a Mirel su presencia y su intervención muchísimas gracias a muchísimas gracias a doctor Bernardo no se siente se habla más fuerte muchísimas gracias a doctor Bernardo lo quisiera agradecer para la grande hospitalidad es un momento muy importante para nosotros porque trabajamos desde bastantes años tanto intercambios internacionales y es el momento para compartir en México este trabajo iniciado empezando hace muchos años juntos es también el momento para decir buena universidad lo aniversario que dice el observatorio de la modalidad que fue inaugurado hace un año casi exactamente en este momento que me 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 con la Universidad de China, de Europa, de América Latina y preguntar lo que hace correr las políticas públicas. No solamente como corren, pero cuáles son los motivos de decisión de los políticos, de los profesionales, de todos los que hacen las políticas en materia de decisión de tipo de transporte, etc. Entonces, empezamos. En inglés. Gracias. Son tres minutos. Este film es un resumen de las preguntas que decidimos cuestionar y analizar con este grupo de universidad. Con ejemplos de situaciones de algunas ciudades. Y es como dijera el doctor Bernardo, este trabajo fue un trabajo en total independencia, que cuestiona la calidad de las motivaciones, de los motivos. Gracias. 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 La historia y la dependencia a ciertos sistemas de organización y de decisión y a empresas privadas o públicas. Puede ser también el tema de la urgencia, que vamos a ver si podemos empezar el por pues. La urgencia, cuando no se puede circular, cuando no se puede moverse en la ciudad hay que tomar decisiones muy rápidas y puede ser que la decisión te da un ayudo en el momento, pero provocan situaciones más complicadas después. Y hay lo que hablamos, que llamamos las cuestiones huérfenas, de que hablaremos después. Entonces, propongo empezar con la presentación muy rápida del Instituto de Preparación de Movimiento. y si no tengo muchas gracias de darme algo entonces el Instituto de la Ciudad del Movimiento fue creado en el año 2000 la idea de organizar un espacio de libertad de intercambios entre académicos de varias disciplinas de profesionales me perdona que mi español es un un horror entonces ir con empresas y con los ciudadanos para pensar el tema de la movilidad el objetivo afirmar el derecho a la movilidad como un derecho a la ciudad como un derecho que da el acceso a los derechos fundamentales que son el acceso el acceso a la educación a la familia a la salud al trabajo a la cultura a las relaciones sociales y contribuir al desarrollo de una cultura de la movilidad se hablaba de de la movilidad es una cultura es muy me parece sí muy importante porque es mucho más que un tema solamente técnico de transporte y contribuir afirmar el derecho la importancia de la calidad de los espacios públicos de la movilidad contribuir a este desarrollo de una cultura de la movilidad y poner nuevos temas en la agenda del debate público es hay cuestiones buerfenas o que no se ven en el debate público se habla de un sistema técnico no se habla de la vida cotidiana de la selección de los polos de actividades en el plan de desarrollo urbano hay muchos temas que hacen que ver con la movilidad pero que no se que no se discuten mucho y que tienen influencia en la organización de nuestra movilidad y también de la decisión de transporte entonces la organización de IBM es una organización internacional con una sede en París y una red de universidad francesa y europeas con una sede en América Latina dirigida por Andrés Bortagaray en Buenos Aires y con una oficina en Brasil en San Pablo y desde el inicio en el año 2002 una sede en China en parcería con la universidad Tongji y este trabajo es probar soluciones concretas con proyectos de investigaciones y de acciones y demostrar con el proyecto concreto que se puede hacer en otro modo que se puede innovar y que se puede imaginar otros modos de organizar la movilidad integrando no solamente sistemas de tránsito de más sino mirar a cómo la población se organiza e innovar entre formal e informal colectivos BRT servicio para los niños integración de las mujeres en los sistemas etcétera y también por ejemplo de los taxis y el trabajo se hace con por ejemplo estamos organizando un videojuego para educar a la movilidad o se trabaja en Buenos Aires y otras ciudades latinoamericanas para hacer pensar la información intermodal sobre la ciudad en los sistemas de transporte de más no se puede utilizar un transporte un sistema de transporte sin pensar que este sistema es integrado en la ciudad y que hay que comprender por un ciudadino cómo usar el transporte sino también en qué orientarse en la ciudad entender cómo son organizados las redes y organizar su viaje en todo conocimiento de causa y con la información es eso que Andrés por ejemplo organiza algunas imágenes de los proyectos que hicimos un trabajo sobre la equidad social y la movilidad un trabajo sobre los espacios públicos de la movilidad de que vamos a hablar después sobre el tema de la calle de los que los que mueven para trabajar es decir que te aportan servicios a casa que ayudan a los viejos por ejemplo la relación entre organización de los transportes y forma urbana y desarrollo urbano la arquitectura de los espacios de la intermodalidad una visión un poco más filosófica del senso del sentido del movimiento y este tema de pasajes que vamos a hablar o de premios organizados en China en Brasil sobre las innovaciones productas por la sociedad civil en materia de nuevos servicios de información de integración y me estoy a su disposición para presentar un poco más en detalle entonces rápidamente me parece que todos en este auditorio hemos hablado de este derecho a la movilidad un derecho al transporte un derecho de poder utilizar transporte sino también el derecho de maestrar todas las dimensiones maestras manejar metriser manejar de todas las dimensiones de la movilidad es decir orientarse tener dinero para usar los transportes organizar su vida cotidiana por una madre que tienen los niños que tienen que ir a la escuela y después al trabajo y que estamos en una sociedad muy machista hay un trabajo suplementario y hecho por las madres y las mujeres se mueven de una manera más compleja en nuestras ciudades que los hombres es una generalidad hay excepciones entonces el derecho de la ciudad es vinculado muy estrechamente con este derecho a la movilidad ¿se puede pasar a la...? entonces hablamos de esta conferencia que hicimos sobre la clase de color la salud pública en materia de movilidad urbana fue organizada con 11 ciudades y universidades muchas más en América Latina y Andrés me hablará un poco después con unas preguntas comunes con una práctica urbana ¿se puede pasar una práctica de movilidad ser puesto de un modo particular más bien que el otro? ¿continuamos? Daniel ¿se puede pasar? y el dispositivo fue organizado con estudios de casos problemas de gobernanza asociados a la movilidad análisis de por qué se seleccionaban este tipo de transporte más que un otro qué fueron las consecuencias de algunas experiencias que fueron presentadas como el modelo latinoamericano por ejemplo Bogotá o Santiago con el BRT y hemos preguntado a jóvenes investigadores de contarnos contarnos algunas controversias debates públicos con protestas de los habitantes con situación blocada por tema de gobernanza controversias en materia de decisión como por ejemplo en Aten donde la gente en Grecia preguntaba por la gratuidad de los transportes o en Manchester donde la población fue preguntada a votar por el peaje urbano por los carros individuales o no y votaban no o por ejemplo la situación en Bélgica donde un proyecto de red de tren urbano está desblocado desde bastante años por temas de amplitud de competencia de las diversas administraciones y por manera de gobernanza preguntábamos a todos los investigadores de las ciudades de releer el trabajo hecho por los colegas de otras ciudades para producir una reconocición de amazing report una reacción de sorpresa por ejemplo un investigador de Bogotá fue muy sorprendido por la situación del gran país porque en las ciudades latinoamericanas cuando se planifica un gran proyecto de transporte público con inversión del banco mundial hay un audit muy estricto y muy detallado del proyecto antes de tomar la decisión en el país no hubo el audit y fue una sorpresa nuestros colegas latinoamericanos diciendo un proyecto de más de 30 millones de euros para un proyecto faraónico no hay un audit internacional fueron sorpresas entre los investigadores y preguntábamos a 7% de estudiantes de todo el mundo de producir su visión del futuro de las ciudades del mundo y de las movilidades de las las mismas preguntas en cada situación cuatro temas fueron identificados como las que son las grandes motivaciones de los sectores públicos en las decisiones la situación de urgencia la visibilidad del mundo global la influencia internacional la atractividad de las ciudades llegadas con la calidad de vida el tema de la modernización es un tema no aplicar los estándares de modernidad como en el modo de la moda de los estándares de aplicación de movilidad y la dependencia a los actores históricos y a las trayectorias pescadas del pasado entonces fueron estudios en las ciudades escritas en este diapositiva y abrimos de cuestiones huérfanas que nos interesan mucho a nosotros en el instituto es decir las cuestiones que no se discuten públicamente no se habla en la prensa en las universidades y en las reuniones políticas y es eso que queremos poner en la agenda de la prensa de los políticos en la investigación la actualidad de los espacios públicos se trabaja mucho sobre el espacio público en las partes visibles y las ciudades pero la vida cotidiana de los habitantes es hecha de poderes, de fronteras cotidianas de peligro y de mala atención a la vulnerabilidad del cuerpo humano del cuerpo humano que puede ser cansado tanta gente que camina para ir a su destino tanta gente que sufre en el espacio público cómo cruzar las autopistas cómo cruzar los grandes equipamientos de PRT por ejemplo que se presentan como una solución que puede provocar rupturas y esterilización urbana muy grande para la gente la movilidad de las categorías más pobres y las nuevas cuestiones planteadas por el fuerte crecimiento en el uso de vehículos de dos ruedas se habla de un mutuo, de escutar siempre la gente dice es un problema, es un problema porque es una solución individual entonces no habla solamente de problemas sino cómo regular una solución individual si podemos pasar a la siguiente entonces pasamos más rápidamente la urgencia, le hablábamos y le podemos hablar mañana el tema de la contaminación, de la congestión son temas de urgencia la visibilidad, le hablé, podemos pasar la modernización este tema por ejemplo que es la modernización en la media latina es neutralizar todo el informal el informal considerado como una cosa un poco el enemigo de una práctica pública de transporte es una simplificación en Europa es un poco diverso es decir, necesitamos la creatividad local porque el sistema público no puede contestar a todas estas situaciones hay que inventar modos aplicativos o modos de integrar sistemas eficientes pero con el sistema más masivo como el método o el otro Siguiente la dependencia, le hablábamos es, por ejemplo, en país la dependencia a los históricos operadores de transporte público que son la RTP por el subte y la SNCF por el tren con una concurrencia entre los dos siempre y la gran dificultad de innovar o de integrar otro tipo de actores Siguiente por favor y la expresión o alfanas ya vemos hace cinco minutos Siguiente por ejemplo este espacio público ordinario el tema del peatón en Perú fue uno de los temas analizados muy muy estrellamente y estas situaciones de la vida cotidiana pasamos muy duras del acceso a los transportes público entonces los espacios de la movilidad son un tema central del IDM presentemos una primera exposición sobre el tema de los espacios de la intermovilidad para poner al autobús de la estación de Cran y que se articulan como con el parking de la luz con el peatón etc la bicicleta Siguiente entonces esta idea es que desarrollar la calidad de los lugares y de los momentos de movimiento con un serie de espacios intermodales espacios de información y de orientación que contribuyen también en la elegibilidad de la ciudad es un desafío para garantizar el exilio de los transportes públicos los transportes públicos no son solamente un sistema técnico sino para competir con el sistema individual tiene que crear un tipo de calidad de intercambio importante entonces nuestra exposición primera exposición fue fue una una pregunta a los a los organizadores de los transportes de los profesionales de los transportes para que tengan en cuenta este tema de la calidad de los lugares y siguiente entonces es posible conseguir estaciones aeropuertos puertos y plataformas multimedales playas de estacionamiento rotondas puentes pasarelas pasajas que de gran calidad que son espacios urbanos siguiente entonces hemos trabajado sobre el tema de la calle siguiente y presentando este tipo de situación que parten de la vida cotidiana de la persona no solamente de los sistemas siguiente el próximo programa y los estudiantes de Bernardo de Garro han trabajado sobre el tema de pasaje es de trabajar sobre estos espacios públicos ordinarios entre urbanidad y movilidad los pasajes con retos para todas las ciudades del mundo siguiente y me voy a concluir para dejar mi compañero proseguir este tipo de realización y siguiente que dan de la calidad a los espacios ordinarios pequeños de la nobilidad siguiente por ejemplo esos pasajes del siglo XIX que son espacios de actividad de comercio de intercambio y también que permiten pasar de un tipo de ciudad a un otro después entonces hemos empezado este programa que serán los pasajes de la ciudad contemporánea dispensa y presentada por redes de transportes y urbanismo de zonificación podemos pasar las imágenes bastante rápidamente con una llámara innovación que son concursos de arquitectura y urbanismo que estamos organizando en China en Norteamérica en América Latina en Europa para demostrar con proyectos reales como en Barcelona que es posible hacer pequeñas intervenciones que almacen que almacen el impulso de un desarrollo urbano más ambicioso y más vinculado con la necesidad de la vida cotidiana después un programa de concurso de investigación con entre universidades del mundo de eventos culturales porque la movilidad es la cultura de corto de trajes de exposición de publicación internacional siguiente entonces podemos pasar estas diapositivas siguiente la serie de las universidades involucradas en el programa y después hasta Santiago y México desde esta semana pasada con el trabajo hecho en el pasaje eso es el programa y podemos concluir sobre este tema que pasajes es la pequeña articulación la pequeña cosa pero que puede dar posible la utilización más fluida de los sistemas existentes y garantizar la seguridad la comodidad de la circulación en la ciudad muchas gracias gracias bueno agradecemos mucho a Miguel su intervención compleja en un espacio de tiempo muy breve en donde quizás ustedes puedan coincidir conmigo hay una idea matriz muy importante la movilidad es multidimensional la movilidad no es solo transporte y conectividad la movilidad implica al espacio público pero de manera crucial a los ciudadanos es la insistencia fundamental y por supuesto a los sujetos de transporte a los operadores etcétera es una dimensión cultural y efectivamente por ejemplo los temas huérfanos a los que ella se refirió son temas que nos interesan muchísimo en México ¿verdad? la calidad de los espacios públicos ordinarios esos que no están en la ciudad visible en la ciudad de las fotos la movilidad de las categorías más pobres y la proliferación impresionante que en México triplica la población de los vehículos de las ruedas ¿verdad? Solución o reto sea como sea es un elemento que tenemos que tomar en cuenta y no podemos hacer como las avestruces pensar que no existe ¿verdad? Entonces agradecemos mucho su intervención Andrés Bortabaray que acaba de revivir con un café él es el coordinador para América Latina del Instituto Ciudad en Movimiento además es profesor de arquitectura y urbanismo de la Universidad Hermana Universidad de Buenos Aires una universidad latinoamericana muy importante ha fungido entre otras cosas él ya dirá que más quiere decir del mismo como secretario de transportes de Buenos Aires entonces es una gente que tiene la experiencia de la práctica de la toma de decisiones y al mismo tiempo del pensamiento académico científico de largo plazo le pasamos la palabra a Andrés agradeciéndole mucho muchas gracias Bernardo ¿se escucha bien? estoy gritando un poco bueno un gusto entonces comentar con ustedes superar un pequeño problema informático que tuve la fecha esa no corresponde ni piensen que está fuera de lugar pero sobre todo quería completar la presentación de mi ley con la presentación de un libro que hicimos como producto de esa investigación que se llama la fábrica del movimiento y que toma 16 casos de política pública urbana en materia de movilidad en América Latina como decía Miguel América Latina tomó con particular entusiasmo este proyecto esta investigación y aportó con toda una red de universidades que integran la cátedra del instituto y de ciudades directamente en algunos casos desde los ayuntamientos a la a la investigación ¿puedes pasar? ¿puedes pasar? ¿puedes pasar por favor? entonces sobre todo voy a tratar de declinar la idea más general que presentó mi ley en un conjunto de casos y repitiendo la idea fundamental la idea del instituto es tratar de hacer lo que no hacen otros es una institución que está en casi todo el mundo pero relativamente pequeña no puede hacer lo que hace una gran universidad no puede hacer lo que hace un gran gobierno pero tiene la libertad para encontrar temas de investigación donde nadie está poniendo demasiado la luz en un momento dado los ángulos muertos también entonces esta idea de ponerse en las controversias dicho de otra manera en los congresos de transporte se presentan muchas veces los casos con todos los números los flujos y las cuestiones racionales y después cuando viene la pausa para el café la gente va a charlar y cuenta en verdad cómo se tomó la decisión quién era amigo de quién quién estaba peleado con quién quién hacía algo y por tal cosa y eso ayuda a explicar mucho las cosas entonces hagamos una investigación que trate de tomar la parte informal de las discusiones que igual es una clave para entender las decisiones que se toman y en ese sentido tratar de ver cómo es en el mundo y cómo es en América Latina por ejemplo un caso que desarrolló nuestro presidente de la cátedra en Francia Jean-Pierre Orfeu se llamaba era sobre el Gran París al que Mirai se refería y de alguna parte que completa lo de Mirai era que hubo una especie de pelea política entre la región Isle de France y la presidencia de la República es del Estado la región había juntado a través de los departamentos y municipalidades que la integran una cantidad de proyectos chiquititos y los había más o menos agregado en un plan pero que era muy difícil de contar y digamos desde el Estado Nacional se tomó el tema del Gran París y se presentó como un proyecto súper ambicioso convocando a los principales estudios de arquitectura del mundo para plantearlo de movida como un proyecto de escala mundial para el Gran París etcétera y en el relato eso tenía una fuerza muy grande tomando la frase de Vanham de Chicago no hagan planes chiquitos porque esos planes no emocionan tanto bueno ahí desde el punto de vista de la comunicación funcionó después tenía toda otra serie de debates atrás o por ejemplo como en distintas épocas los márgenes del SENA fueron objeto de la ideología dominante en algún momento en los años 70 estuvieron a punto de construir una vía expresa como un eje ideal que llevara un poquito todo abajo y se salvaron digamos y después bueno hubo toda una revalorización patrimonial cambió pero fueron también controversias ahora la idea era ayudarlo a un conjunto de casos en América Latina pasa por favor son los que están acá pasa por favor a la próxima se atrancó ahí está pasa por favor bueno entonces nosotros dividimos todos los casos en cuatro grandes grupos uno que era el que llamábamos la movilidad activa o sea donde uno se tiene que mover y no es solamente un vehículo que pueden ser los peatones o pueden ser los ciclistas y acá como decía Miray los peatones no son objeto de la atención que merecen en Europa del total de víctimas de accidentes de tránsito un 10% en promedio son peatones en América Latina un 40% en promedio son peatones y en Perú es casi un 70% entonces ahí hay un tema que además toca la desigualdad y que tiene mucho que ver con cómo concebimos la movilidad otro tema que creo que vale para todas las ciudades era cómo se impulsa el uso de la bicicleta en las ciudades por algún lado por una cuestión económica por una cuestión de supervivencia en algunos lados por una cuestión social es prácticamente el único medio de movilidad que tienen algunas personas en otros tomando un poco la agenda ambiental internacional sobre todo en los centros de las ciudades se han puesto sistemas de bicicletas como servicio gratuito casi gratuito que es muy frecuente encontrar hoy en todas nuestras grandes áreas metropolitanas entonces lo que había investigado un colega de Buenos Aires era cómo ver las dos tendencias ciclovías o bicicendas en el centro de las ciudades en las partes turísticas en las partes más prósperas pero también cómo van los barrios de las periferias que quedan más abandonados y donde no hay necesariamente una política y otro tema que habían hecho en Lima que era interesante era comparar cómo se camina en dos barrios distintos este tema de la altísima tasa de accidentes tenía diferencias muy grandes dentro de la misma ciudad de acuerdo al nivel de ingresos del barrio que se estudiaba en Miraflores o en San Isidro los barrios de ingresos más altos había una infraestructura que permitía que los peatones estén bastante cubiertos y prácticamente no había accidentes mortales en cambio en otros barrios eran más de paso y ahí la frecuencia era mucho más grande y bueno y también se había estudiado el tema dos colegas de Río de Janeiro cómo se da la cuestión en las favelas y para los peatones en los distintos lugares que atraviesan después vinieron otras tecnologías pasa por favor pasa por favor esto bueno tiene que ver también con con los peatones y la elegibilidad lo cuento después un poquito más lo de las bicicletas pasa por favor lo de los peatones esa foto era de Lima y este sería digamos uno de los capítulos vamos a hacer un pantallazo y desde ya que los invito a que quienes quieran leerlo en profundidad o continuar el debate lo puedan hacer el libro está publicado por el café de las ciudades que además es una una revista digital y que sigue los debates online para estas cuestiones el otro tema Mirai lo mencionó era el espacio de la movilidad urbana muchas veces se piensa en términos estrictos si se quiere más tradicionalmente de transporte y no se piensa en la oportunidad para generar un espacio de calidad para hacer un espacio fértil en contraposición a la esterilización de la que habla Mirai acá nuestros colegas de Bogotá Isabel Arteaga y otro grupo hablaban bueno fue una de las primeras ciudades que llevó a una escala de 8 millones de habitantes lo que había hecho Curitiba tuvo un éxito bastante grande con todo el proyecto pero la discusión de si se generó o no urbanidad con las intervenciones creo que es una discusión interesante había digamos otro estudio en Río de Janeiro en un suburbio del área metropolitana que había sido originalmente ferroviario y después quedó atravesado por una autopista y después por el BRT donde se estudiaba también cómo esas intervenciones podían haber dado lugar a fracturas dentro del mismo barrio y a una degradación en parte del espacio urbano también en Lima entró más tardíamente también como una ciudad de casi 8 millones de habitantes con un sistema de transporte público masivo y después de muchos años entraron casi simultáneamente el metropolitano y el tren eléctrico y acá se estudiaba desde el punto de vista sociológico cómo los impactos se habían percibido por parte de la población y también en Santiago un estudio que además era la tesis de doctorado de Rocío Hidalgo sobre cómo se genera espacio público cuando se construye el metro y por qué no produce más y creo que es una reflexión que está hecha sobre Santiago pero que vale para todas nuestras ciudades adelante por favor bueno esta es una de Bogotá que tiene sería el ejemplo donde sí tiene una gran calidad el espacio público que se generó con el BRT en la avenida Jiménez pero bueno es un tramo relativamente pequeño la velocidad no pasó a ser la prioridad y está acompañada de una revitalización importante de un área central de la ciudad en cambio cuando agarra las carreras o digamos algunas de las grandes avenidas evidentemente ya eran autopistas entonces es una mejora muy importante que tenga prioridades de circulación para el transporte público masivo y digamos ha dado grandes resultados pero por otro lado la accesibilidad es complicada uno tiene que subir y bajar han habido inclusive manifestaciones por parte de la población y digamos que tomaban espacios que ya eran difíciles porque eran autopistas no tienen inmediatamente al lado edificios no son como una como una avenida normal pero digamos creo que para una nueva generación igual fue un cambio muy positivo pero para una nueva generación creo que había una lección a tomar bueno y en Santiago también aunque ellos hablaban del metro de Santiago pero también pasó lo mismo con el BRT y es un trabajo donde una universidad un grupo la universidad católica sigue investigando en profundidad y arendando y tratando de poner en la agenda que la cuestión espacial se tome desde que se diseñan los proyectos y no después una vez que está hecho a ver cómo se arregla y por supuesto que el ejemplo original de Curitiba no era solamente la calidad espacial sino también los lugares de mayor densidad con los mayores ejes de transporte público y bueno la dimensión paisajística que podría tener también un espacio de la movilidad en La Habana o en Montevideo que eso ya depende también de los internos naturales de la ciudad pasando a otro capítulo el tercero de los cuatro era qué hacen las ciudades frente a la congestión es un tema donde en realidad en México de EFE tendríamos que escuchar a ustedes que conocen de este tema en una escala casi inigualada digamos en América Latina y no venir nosotros a decir nada pero para traer algunas de las reflexiones de lo que se había tratado digamos uno puede decir hay como distintas estrategias ¿no? por un lado como dice nuestro colega Eduardo Lasconcelos durante mucho tiempo en algunas grandes ciudades latinoamericanas ganaba las elecciones el candidato alcalde que proponía que hacía la infraestructura para poder ir más rápido en auto y resolvía el problema de la congestión y después se volvió la cuestión un poco más sofisticada y empezaron a aparecer digamos aunque sobreviven algunas medidas de este tipo otro tipo de medidas por ejemplo como rotar por el número de placa de los autos que eso pasa en muchas de nuestras ciudades en San Pablo cuando lo pusieron le costó la carrera política al responsable del ayuntamiento que lo puso pero después la sociedad digamos bastante lo adoptó sacando un 20 o un 30% de los vehículos hay un impacto digamos en cómo se circula es un tema que todavía se sigue estudiando pero Eduardo toma en su paper en su capítulo muy bien cómo fueron toda la historia de las controversias alrededor de eso que a veces digamos todavía vuelven un sistema que ellos llaman el rodicio porque es la rotación en el caso de Santiago es un capítulo que escribió Oscar Figueroa era también un poco la medida tradicional vamos a hacer la infraestructura para ir más rápido en auto y se hizo toda una red de autopistas urbanas muy sofisticadas con un sistema como además es un valle que no tiene tanto lugar con un sistema de peaje electrónico donde se invirtió una cantidad de dinero que de todos modos lo paga el concesionario a partir de los peajes de los autos que transformó mucho el paisaje de Santiago un segundito por favor al anterior y digamos el otro tema que lo mencionaba también y que es un tema en todas nuestras ciudades es el uso de las motocicletas que es parte de la lucha contra la congestión porque para un determinado segmento es la posibilidad de moverse en el tráfico a otra velocidad pero también es y en algún lado en alguna sección había que ponerlo y es parte de la lucha contra la congestión pero también podría haber sido digamos una estrategia económica si a veces se hacen las cuentas de cuánto cuesta por mes el transporte público o la cuota mensual de una motocicleta después uno hace el delivery y pasa a ser otra estrategia pasa por favor bueno esto es un caso de San Pablo que ahora está en discusión inclusive de una infraestructura que están discutiendo si la van a demoler un viaducto que se había hecho sobre una avenida bueno de esto ustedes conocen bien pasa por favor otra vez bueno y el último capítulo que es el gobierno de la movilidad ¿no? un poco la cuestión de la de la de la de la movilidad acá Bernardo que está presente así que yo no me voy a extender y ustedes lo conocen había había documentado muy bien toda la modernización de la flota de taxis en el Distrito Federal como una de las experiencias otra era ¿por qué Bogotá no tiene metro? ¿no? Juan Pablo Bocarejo contaba la historia de varios de los planes de transporte que hubo para Bogotá en los últimos 40 años todos los planes incluyendo el Banco Mundial incluían un metro y siempre se terminaba haciendo bueno con Peñalosa se terminó haciendo el BRT donde había un trazado original de metro y después cada alcalde ahora creo que sí lo van a terminar haciendo pero ¿por qué otras ciudades de Colombia tenían metro y Bogotá no tenía? era una cuestión difícil de explicar en términos de una racionalidad estricta de las decisiones bueno el tema del Transantiago que fue un caso de controversia ahí ya llevaba una escala muy grande porque se cambiaba todo el sistema de ómnibus de una ciudad de más de 7 millones de habitantes de un día para el otro cambiando ómnibus que hacían recorridos mucho más capilares por varios ejes troncales con transferencias con otro modelo económico con un objetivo ambiental pero subestimando digamos sobreestimando la cuestión tecnocrática de los modelos y las simulaciones y subestimando la consulta pública el diálogo con los alcaldes de las comunas que integran Santiago Metropolitano un poco en guerra con los operadores cuando se puso en marcha fue muy caótico las fotos que tenía Miguel eran un poco sobre esta cuestión y cuando se puso en marcha la gente no pudo llegar al trabajo tuvieron que tomar medidas extraordinarias cambiaron todas las ecuaciones tuvieron que renunciar cuatro ministros del gabinete nacional fue realmente una crisis mayúscula que después se fue superando pero aunque hicieron muchas mejoras la imagen inicial todavía digamos marca un poco la cuestión del Transantiago y el último tema era la conexión norte-sur de Buenos Aires y como las distintas alternativas no se pueden evaluar en conjunto los que están con el trazado de una autopista en todas sus variantes van por un lado los que proponen una conexión ferroviaria como una red expresa regional al estilo de París van por otro o la expansión del subte y nunca en una mesa uno puede ver con un criterio de internalidad cuál es el mejor del conjunto de las opciones pasa por favor pasa por favor pasa bueno después la cuestión de la intermodalidad que aparece y bueno acá quedan varios para ir cerrando yo creo que ya me fui del tiempo para ir cerrando varios desafíos que quedan digamos de la lectura del conjunto de casos uno es lo que cuesta ver la periferia muchas veces se ven las cuestiones desde las áreas centrales cuando se ve la periferia se la ve en relación al área central pero todo lo que es periferia queda digamos muy olvidado la dificultad para ver el conjunto del sistema con jerarquías y no medidas de efecto que tienen que ver también con el branding o con la disponibilidad de un financiamiento ya de mano que es algo que nos cuesta mucho y a veces tenemos grandes contradicciones adentro de los propios gobiernos la cuestión de los espacios de la movilidad y que sobre eso ya se engancha con el proyecto actual del instituto al que hacía referencia mi rey bueno que eso es además la idea es no solamente ver los proyectos nuevos que se pueden hacer sino tomar en nuestras ciudades los espacios que hicieron de lugares que podían haber sido insignificantes encontraron otra trascendencia pero que era una cosa tal vez más presente a finales del siglo XX del siglo XIX y principios del siglo XX y que hay que reencontrarle un sentido en el siglo XXI bueno y básicamente es eso es tratar de darle otra mirada a la lógica atrás de las decisiones para entender por qué se toman cómo se discuten cómo es el juego político de la cuestión el juego de poder y cómo digamos uno se puede poner en el lugar de la persona que hace los desplazamientos en la ciudad así que básicamente eso muchas gracias Andrés muchas gracias gracias y